Lo he anunciado porque ustedes escucharon, seguramente, si están desde tempranito en Radio con Voz, que Ernesto Tenenbaum entrevistó a la veterinaria empática con mascotas Celia Malamud, que fue la responsable... Melamed, perdón, Melamed, pobre Malamud, Melamed. Que logró la comunicación entre Conan y el presidente Javier Milei. Nosotros vamos a superar esa nota porque me dicen que está Conan en línea de teléfono. ¿Cómo estás, Conan? Te quiero hacer un cuestionario bastante sencillo. ¿Cómo te llevas con tus hermanos? Milton, Murray, Robert, Lucas. ¿Y a tu papá lo estás viendo? ¿A tu papá humano? Bien. Parece que con Lucas hay algo ahí, ¿no? Sí, sí, tienen problemas. Milton también es medio zorro. Otra pregunta más jugada. ¿Cómo se llevan ahí con tus hermanos? ¿Juegan juntos? ¿Están separados? Ah, bien. Ah, bueno. Bien. ¿Estrañás a Fátima? Es un tema personal, pero bueno. No, no la quiero. No, claro, claro. Los domingos en Olivos, ¿leen al perro Bervisky? No. Cuando Adorni va a Olivos, espero que no se enoje el vocero, ¿le haces fiesta o lo mordés? ¿Está algún mordido? Mirá, y voy a cerrar, y voy a cerrar como Ernesto tenemos todas las notas. Podés decir lo que quieras en el final, Conan. Gracias por atendernos. ¡Gracias! ¡Gracias!